La guerra en Gaza también tiene consecuencias en el Mar Rojo. Los hutíes de Yemen continuaron sus ataques a barcos comerciales que lo transitan, en rechazo a la ofensiva israelí en la franja de Gaza. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevaron a cabo una operación contra el barco estadounidense Pinocho en el Mar Rojo con una serie de misiles navales apropiados y el impacto fue preciso. Según los hutíes, se trató de un barco estadounidense de nombre Pinocho, aunque en los registros aparece con bandera del Iberia y propiedad de una empresa registrada en Singapur. La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha recibido reportes de un incidente a 71 millas náuticas al sureste de Saalef, Yemen. Las autoridades investigan, se aconseja al BOC transitar con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa. Varios ataques aéreos atribuidos a la coalición británica-estadounidense alcanzaron ciudades portuarias y pequeños pueblos en el oeste de Yemen, dejando alrededor de una decena de personas muertas e hiriendo al menos a 14. El primer ataque a barcos comerciales de parte del grupo apoyado por Irán ocurrió en noviembre del año pasado. Desde entonces, provocó la respuesta militar de aliados occidentales para proteger el transporte marítimo y disparó los temores de un contagio de la guerra en Gaza por toda la región. Por ahora, los hutíes prometieron intensificar sus ataques durante el mes sagrado islámico del Ramadán, en solidaridad con la causa palestina.